Con Parini, francamente alucinante lo que te voy a contar ahora porque estamos aquí en la iglesia de los sacramentinos, nada menos. Aquí en Arturo Prat con Santa Isabel. Exactamente, y los sacramentinos es una iglesia icónica, podríamos decir, del skyline eclesiástico de Santiago. ¿Y es parecido a qué lugar que estuvimos? Ese es el punto. Esta es una obra de don Ricardo Larraín Bravo, arquitecto chileno formado en la Col de Bozart a París. En París, ya. Claro, y entonces él en algún momento vio una obra que lo dejó fascinado, el Sacré-Cœur. ¡Ay, pero qué bonito estuvimos ahí! Y entonces don Ricardo Larraín Bravo toma como referencia esa obra y oye, y al lado de más o menos la construcción del Sacré-Cœur, él construye esta aquí en Santiago. ¿Y tiene cosas similares? Bueno, la cúpula, me parece. Sí, no, la cúpula está absolutamente sintonizada con el Sacré-Cœur de París. Ahora, lo entretenido es que el Sacré-Cœur de París empieza en 1875 y se termina en 1923. Ya. Está 1911-1931. Ah, pero casi simultáneo. O sea, pero así pedido. No, extraordinario. Oye, pero te diría una cosa, esta iglesia, que era cuatro maravillosas, se vería mejor todavía si estuviese en una cima como la Sacré-Cœur. Absolutamente, ¿te imagináis que estuviese justo sobre el Cerro Güellén? Por ejemplo. No, bueno, esa fue la gran maestría de Paul Abadí, el arquitecto del Sacré-Cœur, ¿cierto? Que lo puso en un punto estratégico que se transforma en una iglesia magnífica. Sí, pero con esas escaleras para llegar. Claro. ¿Vamos a revisarlo? Bueno, encantado cuando me digáis yo parto de nuevo a París al tiro. ¿Llegamos al Paseo Humá? Parecido, compañero, porque esta es la calle por la que llega todo el mundo a la Basílica del Sagrado Corazón. Los turistas. Los turistas, claro. Ay, por eso tanta tienda de turistas. Es que por allá, claro, de souvenirs, es que por allá está el metro y aquí a la izquierda está el, 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 ¿cómo se llama? El funicular. El funicular para subir al Sagrado Corazón que está justo atrás nuestro. Mira qué maravilla. Sacré-Cœur en Montmartre. Este edificio que de alguna manera es uno de los hitos del, del, del París, ¿cierto? Que, que uno tiene la, un ícono de París. Pero también es fin del XIX. Claro. Como, como en L'Husk. 1870 y tal. Mira como ya estoy relacionando vos. Relacionando contenidos. Además, pero hay una cosa que a mí también me interesa mucho decirte, Comparini, que es algo muy, muy potente para nosotros los chilenos. ¿Qué? ¿A qué edificio se parece este Sacra? ¿Algán? No. ¿El perdido? No, pues los sacramentinos. Ah, tiene razón, pero eso es de cemento. De hormigón. De hormigón, claro, claro. Mira qué belleza, oye. Qué fantástico. Es una belleza. Vamos a tratar de subir para que lo veáis de cerca, Comparini, porque es de verdad muy, muy bonito. Es necesario que subamos, Federico. Porque mira, cállate, cállate, estoy, estoy, aquí tengo, tengo tomado. Entonces, mira, impalearse y digo. Pero Comparini, no salgo. Sí, aquí se ve bien. Vamos entonces. Vamos a verlo, Comparini. Aguanto el dolor. Tómate un desinflamatorio. Oye, pero es re empinado, Agustín. Es re empinado, pero es que es una belleza, ¿o no? Es muy bonito. Mira cómo va y de a poco subiendo, enfrentando. Pero además de esa posibilidad de sentarse en el pasto. Claro. ¿Una historia de una gradería? Una maravilla. Fíjate cómo están. Estas líneas rectas, sí, pero también, mira esa serpenteante al lado. Ah, por si querés subir menos empinado. Lo que pasa es que yo creo que lo interesante de esto es que tiene algo de metáfora, ¿no? Procesional. Es decir, es el camino hacia Dios. Que puede ser muy difícil o más fácil. Pero siempre... Complicado. Esforzado, más que complicado. Con esfuerzo, con... Pero para, y eso te voy a decir, si la metáfora es así, es que si te alejas de Dios, vas a ir de bajar, es bastante fácil. Pero terminas mal. Hay que decir algo que tenga un tenor ético, claro. Pero es muy posible que te peguen con chazo. Pero compañero, y estamos en la televisión, admite, es un programa cultural. A ver, no. Mira, 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 mira como ya va apareciendo. Es una belleza esas tres cúpulas. ¿A qué se entiende París? ¿A dónde está la Titanium? Bueno. Uy, pero eso es parte de lo que te quería mostrar. Mira, hay solamente esa torre en París. Esa en dirección de la... Pero mira, ¿qué otro elemento significativo tú ves dentro de esta escala que es muy impresionante? Porque París es una ciudad que tiene promedio, no sé, entre 6 y 7 pisos. Mira, y a partir de la atención era el Pompidú. El Pompidú, te quería mostrar. El Pompidú es otro súper relevante. ¿Te fijáis? Primero, eso demuestra que tú podías ir a una ciudad y densificarla entre 6 y 8 pisos. Con un plan. Claro, y aquí mandaron las torres para allá para el fondo. Claro, por supuesto. Las torres están en la periferia. Son sectores de renovación, etcétera. Donde hay otro tipo de grano. Comparini, esta iglesia es francamente una belleza. Bueno, y tal como Sacro Esquera, que estábamos revisando, que tiene un montón de apariciones en películas. Bueno. Esta iglesia también tiene lo suyo. Sí, pues claro. O sea, por de pronto apareció en una serie de gringas que se llama Flash. Sí, parece en un pequeño momento, pero apareció... Porque hay una pelea que está ahí Flash con, no sé, con Flecha Verde, no sé cuánto. Con Pluch. ¡Uy, extraordinario! Pero también tiene una aparición súper relevante en La Mujer Fantástica. Ah, en la plaza aquí mismo. En Lelio. Claro, aquí en la plaza, La Mujer Fantástica, la Dani Vega, ¿cierto? Y se ve de alguna manera la fachada de la iglesia. ¿Te acuerdas que en Sacro Esquera nos encontramos también con una banda que tocaba una canción muy bonita? Aquí tocaba como Soul. Aleluya. ¿Vamos a recordarlo? ¿En serio lo tenía, ese material? Pero feliz de volver a verlo, hombre. ¿Qué me decís? Mira. Oye, está bueno, está bueno, sí, hacer la armonía perfecta. Oye, y mira, aquí hay un detalle interesante. El de noche se ve iluminado, ahí están los focos, que es muy icónico. La iluminación del Sacro Esquera. Oye, y mira la piedra caliza, pues. Ah, mire qué bonito. Es una piedra relativamente blanda. Mira qué bonito estos caballos que deben ser de bronce, ¿no? Que quedaron ahí patinados. Claro, exactamente. Y eso le da una... Es una belleza. Oye, pero te fijas que el estilo... Los cacharon, ¿ah? Empezaron a aplaudir. El estilo es fundamentalmente un estilo de masa, ¿no? De masa perforada, ¿te fijas? Es volumen, es masa, es peso. Y entonces aparece... Pero no tiene tanto adorno. No tiene tanto... Claro, es románico. Por eso te digo, es más bien... Está muy lejos del mundo del gótico. Está muy lejos del mundo del barroco. Claro, esto es forma muy pura. Si quieres, esto es el clásico llevado a su máxima expresión.